Entonces, me voy a pasar por acá, voy a prender este de aquí, vamos a retomar, de la página, del grupo de Facebook, del curso, el tema de hoy es... Esta fue la semana pasada, introducimos en el laboratorio, dijimos que eran dos actividades, y ahorita les observamos si hay dudas. La primera actividad fue la investigación bibliográfica, que decía yo, documental, porque ya nosotros nos damos libros sobre salvaguardas. Y primeros auxilios, no los últimos, no se trata de ir por el párroco para que haga la testimonio de Páscoa. La segunda actividad, ¿cuál fue? La experimental. ¿Cuál fue? El experimento para seleccionar un libro de data. Con base en las propiedades de resistencia de sus materiales. Incluso con qué van a escribir, no sé si hará la tinta, por ejemplo, etc. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Ah, qué bueno. Para el reporte, no es estricto que lo entreguen hoy, porque prefiero que verifiquen. El reporte solamente es sobre esto. Con los cinco capítulos que mencionamos en la clase pasada. Introducción, metodología, resultados, discusión, y conclusiones. Son cinco rubros o capítulos para el reporte. Cierto, recibió un título con el nombre de los autores, y al final las referencias documentales o bibliográficas que consultaron y usaron para hacer el experimento. Entonces, esto fue la semana pasada, esto ya tenemos que estar ahorita. Observación es el tema de hoy. No solo así. No solo así. Vamos a hacer varias actividades, unas que van a observar. Bien. Déjenme, me voy a ir para acá. Bien. Voy a borrar lo que es que viene el pizarrón. De este lado, lo voy a usar. Y eso voy a empezar a hacer lo más limpio posible. Porque las tiras que van a hacer ahorita, para la cual no se requiere bata, se la pueden quitar si quieren, si les da calor, si tienen frío, déjensela. Bien. Vamos a hacer varias observaciones precisamente. Entonces voy a desconectar este dispositivo de aquí. Y lo voy a conectar ahora. Por acá. Aquí. Bien. 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 ¿Qué observamos? Una serie de cuadros, con unas marcas en el interior. ¿Notan algo en particular? ¿Eh? Que se está moviendo. ¿Se está moviendo? Se está moviendo. Eso requiere entonces, requiere entonces, que verifique yo, si efectivamente está acá, están cambiando de posición los puntos que ahí se marcan. ¿De acuerdo? Para estar seguros de que hay movimiento. El movimiento es el cambio de posición en el espacio. El cambio de posición en el espacio es lo que significa, lo que significa movimiento. Voy a poner una barca que está en el espacio. Donde estén. Por ejemplo, la primera fila de puntos, de marcas, en esta imagen, que estoy proyectando desde la computadora. ¿Se mueven? No. Ahora, las de afuera, voy a poner, las que están, más directamente unidas. O cercanos, los medios, como diríamos, unos puntos sueltos en el espacio. ¿Se están moviendo? Están cambiando de posición. El gis se mueve sobre el gisarrón. Interesante, interesante. Vamos a borrarlas. Vamos a poner otra figurita. Permítanme un momento. Vamos a hacer lo que no me dio. Ya sea. Paz. Paz. Y otra para acá. Y otra para acá. Y otra para acá estoy. Y aquí. Ok. Ok. No, ok. Vení en mi acto. ¿Están? Vamos a ver esta otra. Ahí, estoy dando en tierra, ¿ves? Ahí está. Ok. Ahora. Ok. Sí son cuatro círculos perfectos. Pareciera que no. Me están diciendo. ¿Le puedo creer? ¿Le debo creer? No. Estoy en ciencia. Este es un laboratorio integral de la División de Ciencias y Biologías de la Salud, en la licenciatura en Biología y en Birobiología, y en Ingeniería en Alimentos. La cual es una carrera basada en ciencia. Aunque es ingeniería, la ingeniería es el arte de transformar la naturaleza. De hecho, también ya hay ingeniería biológica. La ingeniería en alimentos, la ingeniería bioquímica, serán varios tipos de ingeniería biológica. Sería la manipulación de los seres vivos. La manipulación de la vida para hacer algo con ella. Eso es la ingeniería biológica. Quizá han escuchado más bien el término ingeniería genética. Dentro de la ingeniería biológica, la ingeniería genética es el arte de manipular a los genes para hacer algo con ellos. Más reciente, la ingeniería genética ya es viejita, tiene como 30, no más, como 40 años ya. La primera enzima que permitió manipular el ADN fue la transcuta a serreversa. Y poco cerca de ese escudimiento también se descubrieron las enzimas de restricción que son las que cortan los ácidos nucleicos. Al poder cortar y sintetizar ácidos nucleicos, ya no de la forma natural que era ADN a ARN, sino de la ARN a obtener ADN mediante la transcuta a serreversa, pudimos entonces manipular los genes. E hicimos ingeniería genética. Década de los 70 del siglo pasado. Más para acá, ya hablamos de la década de los 90 del siglo pasado, propiamente se junta la ingeniería de proteínas. Aunque la estructura de las proteínas se conoció mucho antes que en la estructura de los ácidos nucleicos, la manipulación, pero no intencional, incluso la fabricación de proteínas no empezó a ser hasta finales del siglo pasado. Entonces podemos hablar de ingeniería de proteínas, otra rama de ingeniería biológica. Pues son disciplinas que echan mano en el conocimiento científico y usan herramientas de la ciencia. Y uno de los principios fundamentales de la ciencia es que no existen verdades sagradas. Lo decía Seiya. No porque le crea yo todo lo que decía Seiya. No. Ni a Einstein, ni a Kepler, ni a ningún. Kepler decía que había cinco planetas porque estaban relacionados con los cinco sólidos pitagóricos. Luego reconoció que se equivocó. Einstein no quiso reconocer que se equivocaba cuando dijo que Dios no jugaba con el universo a los dados. De hecho, es como decir que mi amigo imaginario juega el universo con los dados. Era la forma de pensar de Einstein que él decía que si cree en Dios, pero su Dios sea el Dios del mismo Dios en el que creía el filósofo judío de Spinoza. Son creencias personales. Finalmente, para poder yo no creer, sino saber en ciencia, debo poder observar y confirmar la observación. Y muchas veces para confirmar debo medir. Por eso traje mi cinta medidor. También traje mi palo medidor. Pero en este caso es más precisa la cinta que el palo porque el palo de mi escala. Esa tengo la escala del sistema internacional que es la que vamos a usar a lo largo de nosotros. Entonces, para estar seguro que son círculos, debo verificar que una línea que trace a través de ella pasando por su aparente centro, y que atraviese de extremo a extremo el círculo sería entonces una línea diámetral o un diámetro. Y el diámetro, la longitud del diámetro no debe quedar sin importar la posición en la cual trace yo esa línea recta a través del centro. Voy a usar la cinta médica como diámetro y la voy a pasar por ejemplo de aquí a acá donde veo que es más o menos equidistante. Y mide para la escala de proyección al pizagón mide de esta esquina de este cuadro de este cuadro para la espalda negro. A este cuadro blanco mide veintiún centímetros. Si brazo de este a este veintiún centímetros. Si mido de este a este veintiún centímetros entonces la figura central esta está margada con la pizca con el cursor esta si es un círculo perfecto. Vamos a medir no voy a medir todo voy a medir el círculo externo y mide aproximadamente el círculo voy a tomar una referencia tiene que ser de un negro a un blanco setenta punto cinco centímetros voy a usar lo mismo acá y aquí setenta punto cinco centímetros dos palabras si son cuatro círculos perfectamente redondos aunque no parecen igual que hace rato parecía que la figura se movía y cuando puse marcas de referencia pudimos protejar que no se movía vamos a poner otra esta parecen como unos mecates unos cordones unas cintas de zapato ¿qué son? figuras amorfas o serán círculos para saber si son círculos deberé medir buscar el centro quizá la tinea y el centro puede ser aproximado se ven muy deformes ¿no? ¿qué tan deformes realmente están? aproximadamente cincuenta y nueve centímetros cincuenta y nueve centímetros cincuenta y nueve centímetros cincuenta y nueve centímetros la figura interior el exterior tengo que alargar mi cinta medidora ochenta y cuatro centímetros ahí estoy ochenta y cuatro centímetros ¿qué son? círculos aunque no parecen eso que es es un vaso tiene un líquido sin color transparente no tenemos pantalla blanca tenemos el pizarrón verde que hemos podido usar para tomar cadenia pero ¿qué es lo que están viendo? por eso ahora sí no abrí la de luz en la regla del pasado tiene aquí un popote y aquí donde debería ser un popote donde debería ser un popote ya no está está desplazado hacia la derecha de la figura las figuras que vimos hace rato eran aparentes eran solamente dibujos esto es un objeto real es un vaso tiene agua y tiene un popote sin embargo se ve como que el popote estuviera cortado eso es real necesitaría hacer el experimento verificar esto de hecho es uno de los puntos que vamos a ver a lo largo del curso que está relacionado con lo que hablamos hace rato de la luz es el fenómeno llamado refracción es consecuencia del fenómeno llamado refracción pero también pareciera que me está engañando la refracción a lo que estoy viendo además hay una vieja fábula africana de un changuito que está junto a un lago se sienta un mono un mono tipo de nuevo mono un mono como un crabo llega creo que se sienta junto al lago llega un elefante mete la trompa en el lago y le dice el changuito al elefante ¡ay! se te rompió la trompa porque vio metió la trompa y la trompa se quedó así y el elefante se asustó ya no se quería mover ni el changuito ni el elefante conocían la refracción creo que no habían leído a mi hijo es un viejo cuenta bien esto está más relacionado con lo que vamos a con la actividad que ahora sí van a hacer ustedes esta es una fotografía que es como me conoce la selección y el lateral que es el centro cultural del lateral de la UNAM acá son las dos torres que están esta torre que está aquí se ve atrás que está para ese del otro lado del eje central y se ve apenas se ve o no se alcanza a ver bien aquí porque está pisando pero aquí se vería una estrella si me hace por pisar aquí se ve un árbol en el cielo nocturno decimos que es una estrella o sea que no es una estrella es un planeta los riegos le llamaban azares planetes estrellas hermanas estrellas hermanas por acá se ve otra estrella aquí esta sí esa sí es una estrella pues de acá es un planeta escupito se ve como una luz muy brillante en el cielo cuando está en esa posición bien y en esta fotografía que observan esta la tomé primero y esta la tomé después se ven acá pensé enseñársela a Maussan pero en realidad es un truco que hice yo es un quemador de estufa entonces no solamente los sentidos nos pueden engañar ya lo vimos con los círculos ese rato no solamente los fenómenos naturales como la relación nos pueden engañar sino la gente nos puede engañar porque nuestros sentidos naturales son familiares son de hecho en biología en observación en biología decimos que son filtros filtran sí filtran parte de la información no llega todo lo que está alrededor a través de nuestros cinco sentidos naturales por eso es que finalmente tenemos que crear ayudas para los cinco sentidos naturales y por ejemplo para lo que vemos con los ojos para la óptica nos hemos ayudado inventando el telescopio para poder ver las estrellas de alegras pero otras cosas más allá quizás si estamos en biología de campo podemos ver mejor los organismos a la distancia o en el laboratorio no voy a usar un telescopio voy a usar un microscopio una ayuda visual para ver cosas ya pequeñas de hecho puedo yo usar el fenómeno de refracción incluso para medir para medir medir cosas medir cantidades de cosas que influyen en los sintomas diólogos como puede ser la salinidad de un cuerpo de agua o de un alimento la mido con un refractómetro que lo que mide es la refracción de la luz que es el ángulo con el cual la luz se desvía cuando pasa de un medio de una densidad a otro medio de otra densidad esa es la relación lo vamos a ver con más detalle más adelante es para la vista para el oído hemos inventado micrófonos con los cuales registramos y grabamos sonidos para el oído hemos hecho otros instrumentos igual que hasta para el olfato aunque todavía no son tan buenos como el olfato de mambo por ejemplo todavía para algunas cuestiones tecnológicas se usan científicos con olfatos entrenados para identificar sustancias siempre que no sean dosis o menos se usan la tecnología de alimentos hay toda una disciplina de hecho hay un curso que vas a llevar que se llama métodos organolécticos que son tanto el aprendido sabe el olfato como de gusto para identificar sustancias típicamente alimentos son fabulosos las cosas son únicas también han invitado a participar en ellas aquí alcanzan a ver algo es una foto que tomé en una playa en una playa en el Golfo de México la arena es blanquecina hay unos cristales un poco amarillos otros más oscuros ¿ven algo? un desastre de un desastre de un desastre 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 una pasta es que la pisa vamos a ver bien les voy a compartir estas fotografías en el la página del grupo de Facebook para que las puedan ver ya con cara ese es un gato ¿verdad? es un desastre el cangreja no vaya a asustar al gato porque entonces el gato a lo mejor se va o sea ese tema ¿se está moviendo? es ilusión es una ilusión son dos fotografías tomadas con un pequeño intervalo de tiempo entre ellas y parece que el gato me da y dice que sí son dos fotografías dice sí son dos fotos de hecho nos pueden engañar los sentidos podemos imaginar que hay cosas que no existen ¿bien? ok y a veces depende de cómo veamos desde dónde veamos si vemos desde aquí podemos imaginar que es un sitio si vemos desde acá podemos imaginar que es una figura cuadrada y pueden ser las dos ¿bien? con esta rápida visualización de estas imágenes me voy a pasar para acá rápidamente ¿qué pasó? ¿qué pasó? ah sí fue un experimento que hicimos mi esposa y yo ella es fotógrafa también es bióloga ahorita es más fotógrafa pero yo lo entonces vamos a lo que teníamos hace rato porque la actividad que vamos a hacer está relacionada a la forma Gracias. Es una de varias piezas que vamos a ver ahorita, les voy a mostrar esta, esta que vamos a ver ahorita rápidamente. Aunque es una imagen que no está directamente relacionada con la biología, yo aprendí hace un ejercicio para empezar a practicar la observación metódica para poder conocer mejor, obtener mejores datos cuando estamos trabajando con el campo. Bien, es lo que se podría llamar un mapa estelar. Esos puntitos negros son como trabajaban antiguamente los astrónomos, ponían el telescopio, le ponían una placa fotográfica donde antes estaba el ocular y registraban en película negativa las estrellas. Y después se veían conjuntos negros en un fondo blanco. Como uno toma fotografías normalmente de estrellas, incluso cuando te explico, pues se ven un poco como las que les mostré a todos los astrónomos. Y esta estrella de acá era así. Creo que era así. Correcto. Por equipos, por equipos, más de un voluntario, para ni cuál van a pasar todos los de cada uno de los equipos. ¿Cuál me elegís en la mano? Desde el tiempo de los sumerios, desde el tiempo de los sumerios, quizá antes, pero lo tenemos registrado a partir de los sumerios. Entonces, los humanos veíamos al cielo e imaginábamos cosas, animales, personas, dioses, al reconocer patrones de figuras a partir de esas luces en el cielo. Los sumerios registraron el primer mapa formal de esas cosas que imaginaban, no sé de cuál formaban, de llamaban constelaciones. Y observar las estrellas que se veían y los arreglos y constelaciones que se ven en el cielo en diferentes épocas del año. Por ejemplo, este es un mapa que corresponde a cómo se habría visto el cielo en la Ciudad de México en mayo de 2005. O sea, ya pasó, son hace casi 10 años. Si viéramos en la lista esta misma región del cielo, pero en otra época del año veríamos otras estrellas, quizá con otras figuras que podríamos imaginar en ellos. Y observaban que algunas de ellas se movían por un caminito, como podría parecer un camino a lo largo del cielo. Se movían a lo largo del año. Esas son las que se conocen como las constelaciones del Zodíaco. Es decir, llevan para hacer uno de los primeros calendarios. Y dividen el año en 12 periodos iguales o parecidos, los 12 meses. Por eso es que hay 12 constelaciones zodiacales. Por eso han cambiado su posición en el cielo desde hace 3.000 años, más o menos, que se van a estar los primeros. 3 o 4.000 años. Las estrellas se mueven, no solamente aparentemente en el cielo, sino que cada estrella en su región dentro de la... Todas están en la misma galaxia, en la galaxia que es donde vivimos. Cada una de ellas se mueve de manera un poco independiente a través de las más o menos. Por lo tanto, las constelaciones a lo largo del cielo de la galaxia, cada una a ritmos un poco distintos. Algunas se acercan, mientras se alejan. Y por lo tanto, las constelaciones a lo largo de 1.000 o 1.000 años van a cambiar. Porque cambiaría la posición de las estrellas. Curioso, los astrólogos no han cambiado su diablo en 3.000 años. Lo que me hace dudar que lo que ellos hagan pudiera ser llamado ciencia. Porque la ciencia se corrige. Es el conocimiento que se corrige. Hace 1.500 años, pensábamos que la Tierra estaba en el centro del mundo, el Sol y las estrellas, y la Luna y todo lo demás daban la vuelta a la Tierra. Los planetas también. Ahora sabemos que solamente la Luna era la vuelta a la Tierra. Y ni los planetas ni las estrellas del Sol eran la vuelta a la Tierra. Es aparente ese movimiento de las estrellas y del Sol en el cielo. Lo que realmente sucede es que... Imaginemos que la lámpara del proyector es el Sol y mi cabeza es la Tierra. ¿Por qué yo veo que el Sol se mueve alrededor mío? Porque en realidad, el que se está moviendo... Soy yo. O sea, está el Sol aquí. Se mueve para acá. Ahora es de noche, mueve el Sol. Ya vamos a hacer, ¿correcto? La que se mueve es la Tierra. Con dos movimientos. Uno rotando y el otro de traslación alrededor del Sol. Y por eso es que las constelaciones se venían distintas. O las estrellas se venían distintas. Ok. Son las más conocidas. De hecho, casi todo el mundo conoce su signo del Zodiaco, ¿no? Aunque no seas sumerio. ¿Tú eres sumerio? No, eres mexicano, creo. ¿Cuál es tu signo del Zodiaco? No sé. No sé. No sé. Cangrejo. La constelación del cangrejo. 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 Ok. ¿Cuál es tu signo del Zodiaco? Y a todo punto conoce su signo del Zodiaco. Sin embargo, es puro cuento. Aún así, seríamos capaces de identificarlas en este mapa estelar. Por cierto, aquí están marcadas las cinco estrellas. Estas estrellas errantes. Estrellas a tales planeantes que se llamaban los griegos. ¿Cómo se vieron el 24 de mayo de 2005 en el cielo de la Ciudad de México? Aquí estaba Mercurio. El Sol. Ahora se diría el Sol en la noche. Habría que ver de qué hora es el mapa. Venus. Saturno. Y se dirían que están más o menos en una misma trayectoria. Esa trayectoria es la línea que aparentemente sigue entre el Sol y los planetas desde nuestro punto de vista en la Tierra. Se conoce como etlítica. Pero es nada más un dato accesorio. Lo que interesa es cuáles son las constelaciones. ¿Puedes identificar Libra o alguna otra constelación? Adiéntate a juntar. Vamos a jugar a... ¡Junte los puntos! Si no he hecho ahora la imaginación, o déjame ver si consigo la misma droga que usaban en los momentos. No, sin uso de Dios, así que vamos a ahorrar la imaginación. ¿Y qué es lo que vemos en este cielo aparente? ¿Bien?